Hola a todos y bienvenido nuevo al canal de YouTube de todo tu mismo radio, puertos en 360 grados. Terminamos de dejar atrás la población de Valdahora di Mezzo y donde nos dirigimos, pues vamos a subir un puerto que se ha subido ya en algunas ocasiones en el Giro de Italia, que tiene cierto renombre, que es el Paso de Furcia. Se dan aproximadamente, bueno, no sé, unos 10 kilómetros al 7,5%. Estoy hablando un poquito de memoria, donde va a ser una subida que alternaremos en un tramo ciertamente exigente con otro más llevadero. Estoy aquí, en la grupeta que hemos hecho en este viaje por la zona del Subtirol. Estoy aprovechando para documentar, grabar y enseñar este bonito puerto. No lo he subido, es la primera vez que lo hago, posiblemente la única, nunca se sabe. Así que no lo vamos a tomar con calma. Iremos poco a poco. La zona es espectacular, preciosa, bonita. Es un encanto. Solo rodar, aunque no sean puertos, solo por los valles, las casitas, el entorno. Bueno, cicloturismo de cinco estrellas. Bueno, y si lo hablamos de, si lo llevamos en vez de cinco estrellas de cinco bielas. Sí, hablando de plan ciclista. Bonito. Un momento nos da, se nos hace esta zona más llevadera. Chispean levemente. Espero que no se mojen mucho los objetivos. Pero muy, muy, muy levemente. Como veis, el cielo está encapotado. No hay previsión de tormentas, de lluvia, pero ya sabéis, en estas cordilleras, en estas zonas, pues nunca se sabe. Bueno, vamos a confiar en la suerte. Las previsiones. Por arriba, por el paso Zurcia. Vamos, vamos a tener una subida tranquila y disfrutar de la ascensión como el puerto lo merece. Vamos a limpiar un poquito los objetivos. No sea que, bueno, estemos viendo. Lo calculo. Nos llevará, pues, una hora y poco. Una hora, seguramente una hora diez la ascensión. A ver si encontramos un ritmo adecuado. Para subir con calma. Sin sufrir mucho los tramos exigentes. Llevamos desarrollo suficiente. Lo que pasa es que esta vez, las piernas no están tan frescas. Y son las que van a dictar el ritmo. Menos mal, menos mal que vamos con un desarrollo, bueno, cortísimo. Nunca haya un desarrollo tan corto. Pero siempre, siempre se agradece. Porque cuando uno está bien, lo mueve todo. Pero cuando no, hay madre. Ya vamos subiendo coronas. Vamos. 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 Bueno, parece que el solecito ha encontrado un hueco entre las nubes. Nos va a acompañar algún ratillo. El asfalto en muy buen estado, el tráfico como estáis viendo. Siempre hay que ir con cuidado, arrimaos a la derecha. Ya. 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 para Inma, que es lo que hay que hacer cuando se toma un gel, y guardarlo en el bolsillo, y no tirarlo. Vemos que ahí está dedicado, Parso Furcia, ocho kilómetros. Y aquí la cosa, ya vamos al 10. Y vamos con todo, aquí he dicho que las piernas son las que hay, no están tan frescas como en otras ocasiones, así que hay que gestionarse. Ahorita las casas, las edificaciones. Ahorita las casas, las edificaciones. Aquí baja un poquito, se nota. Ahorita las casas. Aquí, el trío de un gaba. No, perdona, somos cuatro. Yo estoy yendo arriba. El Pocal. No, y ese es de la Sartiarra, que como más. Si el único de ir un soy yo. Que llego, vive en un Jerry. Aquí, el dedo se toma por lo menos 9.36. ¡Ay! No, hasta si está adelantado. Júper. El Dímido. Te meter más. Lo hacer más. Me duele. Voz de un enero. Tiempo. Me duele. Bueno, qué es más. ¡Ah! Empezamos a tener vistas muy bonitas sobre el valle. El torno, ya he dicho, es precioso. Vista recta, ¿eh? Al 9. Vista recta. ¡Vamos! 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 ¡Aquí, animando! Siempre se agradecen los ánimos. A ver… ¡Vamos! ¡Vamos! Otra vez con todo. Hay sol pero se nota humedad. Ha llovido durante la noche. Estamos al 10%. No, 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 no. Se nota, se nota la humedad. No, no, no. Vamos a ver cómo serpentea un poquito la subida con las vacas. Bueno, cambiamos el sentido. Dar el aire un poquito aquí de cara. Se agradece, la verdad. ¡Ah, qué vistas! Estamos en Italia, muy cerca de la frontera con Austria. ¡Madre mía! Entra en un jacuzzi ahí, una piscina. Hay que ver. ¡Qué suerte de ello! ¡Ah! 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 Ya sabéis mi lema de cabeza, piernas y desarrollo. En este caso, las piernas, como ya he dicho, no las tengo muy finas. Llevo desarrollo de sobra, así que hay que tener cabeza. Muy importante, saber gestionar el esfuerzo, funciona como se esté. ¡Ah! 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 Levanta. 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 Bueno, aquí parece que nos da un descansito. Ya haremos aprovecharlo bien. Vamos a beber. Levanta. . , , , . . . . . . que bien se lo pasan la furcia 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 la furcia